...la pelea. Faustino Barrios de Argentina con el pantaloncillo blanco. Se ve muy fuerte Barrios. Fino. De grandes cualidades técnicas. Conecta buena derecha ahí Faustino Barrios. Veniendo hacia adelante el campeón del mundo. Julio César Cávez. Da la impresión de que Julio... ...tocó con estudiar muy a fondo la campana y este es el segundo episodio. Es retador. Recto de izquierda empieza a funcionar el jab del campeón del mundo. Empezaron a conectar en ese cambio de golpes anterior. Mueva la mano izquierda. Los últimos dos o tres meses no hacen caso a la sindicación. Con el antebrazo golpeó otra vez la derecha de Julio César. Julio César y le contestó. ...pero cayendo como les decía... ...batir el tercer episodio. Van a doce. Julio César Chávez. De arriba hacia abajo. Julio César. Por la forma como golpea cuando está rompiendo el abrazo Faustino Barrios. Miren los golpes de Barrios. Y rudos los argentinos. Este no es un deporte para... ...buena. Buscando la cabeza. La izquierda a Julio César Chávez. Falló por milímetros el cruzado de derecha. Levantó la cabeza de Faustino. En la esquina se les olvidaba el protector bucal y ahora sí. Todo listo. Derecha de Faustino Barrios y allá va de nuevo al... ...sobre todo después de que lo separa. ...el combate. Otra vez el golpe a la nuca. De Barrios. Estilo difícil. El estilo de Barrios ahí. Lo levantaron con una persona. Llamando de nuevo la atención. A Barrios. Otra vez con... Lo que está haciendo Faustino Barrios. La campana. ¡Esto siempre! ¡Ay! Otro episodio. ¡Círate! 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 Julio César... ...volteó con el referido a decirle... ...bueno... ...qué difícil pelea. ¡Círate! 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 Adelina examenle... ...el brazo en señal de triunfo... ...porque el médico no deja continuar a... ...en los momentos culminantes de esta pelea. Ya hay imágenes del quinto episodio... ...cuando ya... ...hier y aquí siguiendo con mucha atención... ...porque pues la morraquera brutal... Nos iremos a unos mensajes y después viajaremos hasta el continente a mesovaciones y ya luciendo el cinturón que no sigue creciendo.